Hola, soy de la clima, nací en el año 200 de los chicos y en el año 200 de los chicos. Fui un profesor de la clima y de la ciudad. También soy de la clima y 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 de la clima. Fui creador de importantes años con familia de Arquímedos y de la sala más dulce de él. Hola, soy Arra Kitsch y soy colegmán de Rín y Tudio, pero considero el científico más importante y reconocido del siglo XX. Y su avance respecto a la relatividad, equivalencia en marcha de energía, hicimos un nombre para un gran legado en la ciencia y la investigación. Hola, mi nombre es Rodríguez Bollier. Soy italiano, profesor de la astronomía. Fui creador de la primera ley del movimiento y trabajé en el percepcionamiento del telescopio. Mi nombre es Leonardo da Vinci. Soy invictor, italiano, ingeniero e inventor. Fui el creador de varios artefactos vinculados al automovilismo, el vuelo y la guerra. Tuve ideas innovadoras en lo que respecta la creación del helicóptero, el auto de combate, el submarino y el automóvil. Y fíjate la monariza, la pintura más famosa de todos los tiempos. Hola, soy Isaac Mouros. Hola, soy Isaac Mouros. Soy físico, filósofo, teólogo, inventor, alquilista y matemático en inglés. Trabajé la matemática, la proyección de luz, la gravedad, las leyes de modernismo y la dinámica. Y mis avances fueron capaces de crear cambios en la evolución de la tecnología. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.